En su rueda de prensa matinal denominada La Mañanera, Manuel López Obrador, presidente de México, dice que para decir que Jorge Glass es un delincuente, lo deben determinar las instancias internacionales. Con la actitud prepotente de un gobierno, posiblemente por una rivalidad interna, no posiblemente, hay una confrontación interna y eso los lleva a tomar una medida de este tipo, pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo, para Ecuador y para los países del mundo. Entonces, sí existe esa situación. Además, el otro alegato es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente, pero lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía.